El 22 de diciembre se celebra el Día Nacional de las Matemáticas en India. Sí, tampoco tengo idea de cómo celebrar el Día de las Matemáticas, pero ese no es el punto. Este día es el cumpleaños de Snirivasa Ramunayan, quien es considerado uno de los matemáticos más inteligentes de todos los tiempos. Fue el segundo indio en convertirse en miembro de la Real Sociedad y el primero en el Trinity College en Cambridge. Eso es un gran logro. Y si has visto la película El Hombre que Conocía el Infinito, debes saber que está basada en su historia de vida. Sin embargo, no muchas personas fuera de la comunidad matemática conocen a este genio. Ramunayan nació en Herode, un pueblo de la India. Su padre era un empleado de una tienda de zariz y su madre cuidaba la casa y cantaba en un templo cercano. Snirivasa solo comenzó a hablar cuando tenía tres años, por lo que sus padres estaban preocupados por su desarrollo mental. Pero una vez que llegó el momento de comenzar la escuela, era evidente que era un joven muy inteligente. Obtuvo las mejores calificaciones en los exámenes de la escuela primaria a los 10 años. El futuro genio matemático era tranquilo, amable y realmente curioso acerca de todo a su alrededor. Constantemente les hacía preguntas a sus maestros, lo que a veces parecía extraño como, ¿a cuánta distancia está la tierra de las nubes? ¿O quién fue el primer hombre en el planeta? Serinivasa era bueno en todas las materias y genial en matemáticas. A los 11 años ya había dominado las ecuaciones diferenciales. Todavía les tengo un poco de miedo a esas, para ser honesto. A los 13 ya estaba desarrollando sus propias matemáticas y sumaba series geométricas y aritméticas. No fue fácil para este prodigio encontrar amigos porque todos, incluidos sus profesores, estaban impresionados por su talento matemático. El profesor de matemáticas de secundaria de Serinivasa estaba tan impactado con las habilidades de Serinivasa que le pidió al estudiante que creara un horario libre de conflictos para toda la escuela. A los 15, el joven recibió un libro que lo inspiraría a trabajar en sus propios teoremas e ideas. Una sinopsis de los resultados elementales de las matemáticas puras y aplicadas, volumen 2, de George Shubrich Kahl. Dominó las matemáticas a nivel universitario en la escuela secundaria y se graduó con una beca que le permitió empezar con su educación superior. Él comenzó sus estudios, pero perdió la beca tras solo un año. Las matemáticas ocupaban todo su tiempo y atención, por lo que reprobó en todas las demás materias. Ramunayan sabía que su familia no podía pagar por sus estudios, así que se fugó a una ciudad diferente. Continuó sus investigaciones e ingresó a una universidad distinta con la esperanza de ser aceptado en la Universidad de Madras más adelante. Cuando el maestro de matemáticas de la universidad vio su cuaderno, quedó asombrado de una manera positiva. Ramunayan resolvía el mismo problema que su maestro resolvía en 12 etapas, en solo 3. Lamentablemente, solo volvió a aprobar el examen de matemáticas y no fue aceptado en la universidad. Pero el genio de las matemáticas no se dio por vencido en sus investigaciones. Encontró los temas en el libro de Carr, que seguía siendo su favorito, aunque un poco desactualizado. Los años siguientes fueron inquietos para toda India y para el genio de las matemáticas personalmente. No tenía una educación formal ni un trabajo con un ingreso estable, así que Ramunayan tuvo que ir de casa en casa pidiendo a sus amigos que lo ayudaran a encontrar un empleo. Les mostraba sus cuadernos en los que continuamente anotaba preguntas y teoremas aritméticos. Debido a que el papel era caro, primero debía resolver sus soluciones en pizarras y solo entonces transferir los resultados finales a los cuadernos. También trabajó como un tutor de matemáticas para varios estudiantes. Eventualmente tuvo la oportunidad de escribir para la revista de la Sociedad Matemática India. Ahora tenía algo más para demostrar su genio, además de sus famosos cuadernos. La mente brillante se estaba volviendo famosa en el mundo científico. 1912 se convirtió en un punto de inflexión en la carrera de nuestro héroe. Finalmente logró conseguir un trabajo como oficinista y luego como contador en la autoridad portuaria de Madras. Allí conoció a personas influyentes que podían apreciar su talento y estaban dispuestos a ayudarlo en su carrera científica. El gerente de la autoridad portuaria hizo todo lo posible para apoyar a Ramón Ayana. Se quedaban hasta tarde en la noche para resolver problemas de matemáticas. Zerini Vaz estaba tan metido en esto que dijo que a veces trabajaba en fórmulas y teoremas en sus sueños y luego se despertaba en medio de la noche para escribirlos en la pizarra a la luz de una lámpara de queroseno. El gerente también insistió en que la futura estrella de las matemáticas escribiera cartas a matemáticos ingleses sobre su trabajo. No recibió respuesta de dos de ellos y uno claramente no estaba interesado en lo que estaba leyendo. Entonces nuestro héroe no se rindió y le escribió una carta al famoso matemático inglés Godfrey Harold Hardy, miembro de la Real Sociedad. Zerini Vaz fue honesto y mencionó que no tenía educación formal y que era un hombre medio hambriento dispuesto a buscar un nuevo camino en la vida. Hardy revisó cuidadosamente la larga lista de más de 60 teoremas no demostrados que Ramón Ayana agregó a su carta. Ayudó a su joven colega a conseguir una beca durante dos años y lo invitó a Inglaterra. No fue una decisión fácil de tomar ya que viajar allí estaba prohibido para los miembros de su clase. Su madre no aprobó la decisión hasta que una deidad se le apareció en sus sueños y le dijo que tenía que hacerlo. Entonces en 1914 Zerini Vaz se marchó a Cambridge. Hardy ayudó a su huésped a llenar los vacíos en su educación matemática. En los siguientes tres años los dos matemáticos trabajaron juntos y los resultados de su trabajo siguen siendo importantes incluso más de un siglo después. El genio indio avanzó mucho en sus estudios, especialmente en la partición de números. Sus trabajos fueron publicados en revistas inglesas y europeas y en 1918 tuvo el honor de convertirse en miembro de la sociedad científica nacional más antigua del mundo que es la Real Sociedad de Londres. Vivir en Inglaterra afectó la salud de Ramunayan. Regresó a India en 1919 y le dijo a su esposa que trabajar con Hardy había sido lo mejor que le había sucedido. No tenía remordimientos de haber ido allí a pesar de todos los problemas. Supongo que puedes decir que la gratitud y el afecto eran mutuos. Años después, cuando un entrevistador le preguntó a Hardy cuál era su mayor contribución a las matemáticas, él respondió instantáneamente que fue el descubrimiento de Ramunayan. Eso es algo inesperado para escuchar de un científico que ha reformado las matemáticas británicas y escrito más de 300 documentos y 11 libros. El genio indio de las matemáticas estaba seguro de que se recuperaría y continuó estableciendo hermosos teoremas. Le envió una carta a Hardy en la que compartía su último trabajo. Lamentablemente falleció a la edad de 32 años en abril de 1920. Como recordó su esposa, continuó haciendo sus sumas hasta cuatro días antes de su último aliento. El brillante científico dejó atrás tres cuadernos con alrededor de 3.300 resultados de su trabajo. También había una colección sin catalogar que se supone incluye lo que otros llamaron el cuaderno perdido. No había tantas pruebas en los cuadernos, ya que el autor no tenía la intención de publicarlos. Parece que estaba listo para reconstruir su argumento si alguien le preguntaba. Después de su muerte, otros científicos editaron sus trabajos. Fue el deseo de Hardy que las afirmaciones de su amigo y colega fueran probadas y su trabajo fue publicado. Ramunayan hizo una contribución al análisis complejo, la teoría de números, las fracciones continuas y también al desarrollo de las teorías de juegos. Se lo recuerda como el hombre que conocía el infinito porque logró encontrar una fórmula para series infinitas para pi que se convirtió en la base de muchos algoritmos utilizados hoy en día. Encontrar el valor aproximado de pi ha sido una de las preguntas más importantes en la historia de las matemáticas.